Lleno de sonrisas, sorpresas y agradecimientos, la Fundación Ronald McDonald's celebró el Día del Niño junto a los pacientes del Hospital Roberto Gilbert, donde 150 niños festejaron y por supuesto gozaron de la visita de Ronald McDonald's. Ivana Moreno nos da más información en nuestro segmento Sociales en Boga. La Fundación Casa Ronald McDonald's compartió con los pacientes del hospital Dr. Roberto Gilbert como forma de celebrar el Día del Niño. Nos queríamos hacerle homenaje a estos niños y a todos los papás y mamás que se encuentran en el hospital porque todos llevan un niño dentro y ellos son el principal apoyo y fortaleza de sus pequeños que día a día luchan por su salud y por su bienestar. 50 niños se vieron beneficiados del show junto a Ronald McDonald's en la sala familiar ubicada en el hospital. Adicionalmente se entregó regalos a más de 100 niños internados. También pasamos un momento lindo con ellos, les repartimos regalos, tomaron fotos, en fin, tratando de llevar un poco de alegría y cariño a cada uno de los niños que se encuentran aquí en el hospital. Es eso, es una satisfacción del corazón y estamos muy felices de poder con un granito de arena contribuir a que estos niños pasen un momento ameno, divertido y devolverles la sonrisa. Así como esta actividad, también los niños contarán con la visita de Ronald McDonald's quien entregará muchas sorpresas en los locales de McDonald's a nivel nacional.